Visita guiada Hola, buenas tardes Hola, Mario, encantado Mi nombre es Valentina Y mi nombre es Lucía Somos alumna de sexto años Mario Carreras, estas son tus dos embajadoras Bienvenido a tu escuela Estas dos alumnas de hoy Van a realizar por tu escuela contigo Una visita guiada Adelante señoritas ¿Qué le proponen al invitado? Que mire la cartelera que prepararon con mucho cariño para ustedes Vamos a invitarlo a subir al salón Donde nos esperan los compañeros con nuestras maestras Y les espero que si ve algún lugar que le atrae algún recuerdo Lo compartas con nosotras ¿Cómo no? No, le estamos a subir Ya te digo que ya la entrada Ya es un recuerdo El mural que pintaron de 2009 los niños de sexto año Para dejarlo de huella en la escuela Y adelante Queremos las clases de cuarto año ¿Qué anécdotas tenés en la escuela pública? Me acuerdo que tuve un maestro en cuarto año Rodolfo Boraño Que los días de lluvia sobre todo Que faltaban generalmente muchos alumnos Y generalmente no se ponía falta Yo quería ir igual Porque el maestro Boraño después del recreo Hacía unas reuniones Hacía una rueda como esta que estamos ahora Y leíamos Horacio Quiroga Cuentos de la Selva Y participamos en un grupo más chiquito Y ahí yo me animaba más a hablar Y además un día puse una reacción que era El río me dijo que Y punto suspensivo Entonces yo Que ahí no tenía que hablar No iba a tartamudear Porque tartamudeando O sea, escribiendo no tartamudeaba Le escribí cuatro carillas de cosas que me había hecho el río De alguna manera pienso hoy Que esa Esa posibilidad Me hizo encontrar una fortaleza que yo no conocía Que tengo O que tenía Que era que si bien Hablando era un desastre Y no podía No me animaba No me animaba O sea, para mí era horrible Tenía que pasar al pizarrón Así supiera Escribiendo Sí, me sentía seguro Y encontré una fortaleza Y una seguridad Que de repente Por ahí Por algún lugar Es lo que me ha permitido Escribir canciones hoy Si hay cinco que quieran O más Representar los tambores Pueden hacerlo Tocan y tocan el aire Y las baldosas se apartan Para que pasen silencio Por durar una llamada Toca que te toca Tocando van Oyen las maderas Aunque no están Toca que te toca Soñando van Cinco morenitos Por la ciudad Finalmente Entre aplausos Respeto Y mucho afecto Llegamos hasta la dirección Yo no sé si Mario Carrero Sabía que la escuela pública Guarda un libro de matrícula Donde atesora La ficha De cada uno De los alumnos Que han pasado por ella Aquí En la escuela Número 20 Felipe Sanguinetti En la foja 14.236 Que dará para siempre El recuerdo Del pasaje Del alumno Mario Ramón Carrero Soy un eterno Agradecido Y un eterno enamorado De la escuela pública Por los valores fundamentales Que hacen a la base De la escuela pública Por eso en donde Ahí No importa mucho No aparece mucho La ropa Que uno tiene Ni la ropa Más menos marca Ni la situación Social De nadie Ni lo que Más Lo único Que realmente Importa Es Es todo eso Que se da allí En donde somos Todos igualitos Si en alguno De esos chiquilines Que está ahí De repente Le generé Las semillitas De de repente Hacer algo Construir algo Por sí mismos Saber que pueden Soy el más feliz del mundo Gracias alumno Muchas gracias Y así La escuela gratuita Es el más poderoso instrumento Para la práctica De la igualdad Democrática De la igualdad De la igualdad De la igualdad De la igualdad